Música Vamos a empezar con el curso de razonamiento matemático Los, digamos, los temas que vamos a trabajar en razonamiento matemático Voy a colocarle aquí este temario, de segunda manera temario Vamos a trabajar móviles Móviles Y lo otro que vamos a trabajar es muy sencillito Vamos a ver si podemos hacer inducción matemática Inducción matemática Inducción, inducción Inducción Ok, entonces esos son los grandes temas que vamos a trabajar en razonamiento matemático Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, entonces muchachones Lo primero que vamos a trabajar, si es móviles ¿Usted se acuerda cuando trabajó, cuando hizo física o cuando vio en física móviles? ¿De acuerdo? No, profe Buenas tardes ¿En qué? ¿En física? En física, ¿se acuerdan cuando vio móviles? No ¿Qué? ¿Movimiento inicial? Ajá Policía inicial Movimiento inicial, movimiento final Desplazamiento Exactamente, todo eso Pero no voy a ser tan detallista ¿Por qué móviles? En este caso va a estar enmarcado por el movimiento que tiene un informe Entonces, se enmarca en el movimiento, movimiento, rectilíneo, línea, uniforme Que usted lo conocía como MRU ¿Se acuerda? Ajá Entonces, en MRU, muchachos La condición, o sea, la característica del movimiento, rectilíneo, uniforme Es que la aceleración es ¿Cuánto? Serapio Y la velocidad es constante ¿Se acuerda de eso? Cuando lo vio con el profesor, es chévere ¿Sí? ¿O sí? Sí 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 Me gusta, me gusta Ok Ahora, muchachos En el caso de móviles Va a haber una Bueno, no solamente una Va a ser Van a haber tres fórmulas Pero la principal Creo que aquí lo enseñan con un triangulito No sé Creo que es algo que lo ponen así Que lo enseñan así No sé Dígame si se acuerda Creo que lo enseñan así Que aquí colocan la B La T Ajá, y la T, ¿no? Ajá Entonces, que si, por ejemplo Si quieres la velocidad Tapas aquí Entonces, la velocidad es distancia entre tiempo Y si quieres la distancia Es velocidad por tiempo Y si quieres tiempo Es distancia entre tiempo Eso Está bien Pero sencillo El comportamiento Que rige Al Al MRU Es velocidad Igual A distancia Entre tiempo Y de ahí Usted despeja la variable Que usted quiera Calcular Usted puede usar la La otra Lo otro que vamos a tener Muchachos Lo otro que vamos a tener Tendremos que considerar Tendremos que considerar También es La razón de colocar aquí Dos cositas nada más Súper sencillitos Se conoce como El tiempo El tiempo de alcance De alcance Y encuentro Súper sencillito Súper sencillito Vamos a ver Cómo hacer Al principio Esta parte es un poquito Ok, muy bien Gracias Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días Profesor Luciano Buenos días ¿Cómo estás? Luciano ¿Cómo te va? Profe, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Primero Para el tiempo de alcance Es muy sencillo Usualmente se asigna Como TA Tiempo de alcance Lógicamente Y va a ser La distancia Entre la diferencia De las velocidades ¿Ok? Tiempo de alcance Es Distancia Entre la diferencia De las velocidades Velocidad 1 Menos velocidad 2 Luego Si usted quiere El tiempo de encuentro Va a ser TE O tiempo de encuentro Que va a ser Muy parecido Va a ser La distancia Entre La suma De las velocidades Listo Muchachos Hasta aquí Hasta aquí Si está claro Si ¿Alguna duda Hasta aquí? ¿No? Para poder hacer ejercicios Si está claro Si Estamos chéveles Muchachos Estamos chéveles Estamos chéveles Entonces Pero hay que Hay que diferenciar Hay que diferenciar ¿Qué es un alcance Y qué es un encuentro? Entonces Vamos a hacer Un pequeño gráfico Voy a hacerlo aquí Al costadito Vamos a hacerlo aquí Ok Supongamos Y vamos a hacer Dos gráficos Ok Ok ¿Alcance es Alcanzar la pelota De voleibol? O Encuentro es Cuando nos encontramos Para ir al cine O ¿Cómo es? ¿Cómo sería Encuentro? ¿Cómo sería Un gráfico De encuentro Y de descanso? ¿Cómo sería eso? ¿Quién opina? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Nadie? ¿Cómo sería Muchachones? Me encanta Su silencio Muchachos Si es Alcance Pues Hay un punto Hay un punto Al cual Dos objetos Puede ser dos objetos En este caso Serían dos móviles Que estamos trabajando Con el tema de móviles Aquí tenemos A un carro Aquí tenemos El carro de chapa Es un carro de chapa El carro de chapa Que tiene sus rueditas Aquí tenemos El carro de chapa Y aquí tendremos Este es como Mi velocidad No sé Vamos a tocar De velocidad uno Carro uno Y aquí tendremos El carro de pachas Entonces Por ejemplo El carro de pachas Por ejemplo Y tendremos Que este carro Tiene velocidad dos ¿Está bien? Entonces Los dos Van A un mismo punto Los dos Van Hacia allá Con otro colorcito Ok Entonces Como los dos Van al mismo punto De encuentro Tú vas a tener Bueno Este Este que va a llegar A este punto Y este que también Va a llegar A este punto Pero ¿Cuál va a ser La diferencia De estos dos Muchachos Que pueden observar Aquí Este va a tener Un tiempo O sea Un tiempo Hay una diferencia Aquí de posición De cuánto Lo logra Acercar O sea Cuánto lo logra Alcanzar Que eso se conoce Como el tiempo De alcance ¿Será? O esta será La distancia Distancia La distancia Entonces Aquí tu tiempo De alcance ¿Cuál va a ser En realidad? Bueno Va a ser Todo este señor No sé Usted tiene Tu tiempo Acá Tiempo Bueno Ucrania Creo ¿No? Entonces Este es El alcance Alcance ¿Cómo será Para el caso De encuentro? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Sí No No Sí Supongamos Aquí estamos Aquí está Milagros Vamos a hacer El carro de Milagros Con spoilers El carro de Milagros ¿Qué es el carro de Milagros? ¿Qué carro es eso? Este es un carro Mira Está bonito ¿No te gusta? ¿No te gusta? Mira Vamos a hacer El carro de Esther ¿Ok? Vamos a hacer El carro de Esther Vamos a hacer El carro de Esther Me parece cohete El carro de Esther El carro de Esther Es con suspensiones Miren Ah Motocross Motocross Este es el carro de Esther ¿Ok? Miren Qué maravilla ¿No? Tiene aquí La parte Entonces aquí Ya tiene también fuego Entonces aquí está Este es el carro de Esther Qué maravilla Ahí está Entonces aquí está Esther Saludando Como que Hola 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 Este es Esther Ahí en su cabina Muy bien Entonces Dios mío Este es un monstruo De carro ¿No? Entonces A ver La distancia Que lo separa Obviamente va a ser Él está aquí Este carrito Y este carrito También acá Entonces esta Larga distancia Es la distancia Que lo separa ¿Ok? Entre la velocidad Del carro Y la velocidad Muy bien Entonces vamos a tener aquí La velocidad del carro Vamos a tocar aquí Como B1 B1 Y este Y este sería B2 Entonces claro Supongamos que este es El punto de encuentro O será como el punto De uno demole al otro No sé Bueno en fin Entonces Uno va para este lado Uno va para acá Y el otro obviamente Va para acá Entonces Los dos Van a llegar a esta parte Huacata Y Huacata Entonces ahí tienes Tu tiempo Y esta Y esta digamos Esta flechita Es la más de punto Se conoce Encuentro Encuentro Y no es Encuentro La comida del pollo No Es encuentro ¿Ok? Para que no Por favor Listo Hasta aquí Estamos chévere ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí Ok Entonces Tenemos tres formulitas sencillas Tenemos velocidad Igual la distancia entre tiempo Y también tenemos El tiempo de encuentro Y el tiempo de alcance ¿Ok? Ya Esos Sí Vamos Están escribiendo Veraú ¿Qué pasó? Dime Veraú Cuéntamelo Ah ok Ok listo Sí que mentira Listo Entonces tenemos Estas tres formulitas ¿Podemos seguir Para hacer un par de ejercicios? Un par de ejemplos Muchachos ¿Sí? ¿No? Sí Listo Voy a bajar Muchachos Ok Vamos a colocar Aquí esto Vamos a tener Entonces Una primera parte Que se va a conocer No sé Vamos a poner aquí Por ejemplo Bueno Sí Está bien Vamos a colocar aquí Ejemplo Vamos a colocar aquí El primer ejemplo Veraú Ah Muy bien Veraú Tiene una velocidad De 20 metros Sobre segundo Perfecto Perfecto Mientras que Valdivia 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 Tiene una velocidad De 20 metros Por segundo Eso es mentira Profe Es mentira Ajá Entonces ahí está Vamos a decir Es verdad Vamos a decir Vamos a decir Vamos a decir Y la distancia La distancia O sea Que lo separa Que lo separa Es de 300 300 metros Ambos Obviamente Ambos Van En direcciones Y me van a pedir ¿Cuál será su punto de encuentro? ¿Cuál será el tiempo de encuentro? ¿Cuál será el tiempo de encuentro? Ok ¿Cómo pudiéramos graficar Este gráfico Muchachos ¿Cómo podemos representar Esto gráficamente? Entonces Veraú Tiene una velocidad De 20 metros Sobre segundos Mientras que Valdivia Tiene una velocidad De 30 metros Sobre segundos La distancia Que lo separa Son 300 metros Ambos van En sentidos opuestos ¿Cuál será el tiempo de encuentro? O sea Que se van a encontrar ¿Cómo se ve la representación gráfica? Lo hacemos paso por paso ¿Nadie? Vamos a Vamos a hacer su gráfico Pues no se preocupe Aquí tenemos A Veraú Tenemos a Veraú Ajá Aquí está Veraú Ajá Vamos Tik Tok Entonces aquí está Veraú Con 20 metros Sobre segundos Es 3 El punto de encuentro ¿No? El tiempo de encuentro Y el tiempo de encuentro Claro El tiempo de encuentro Porque la idea es ¿Dónde se Se encuentra? ¿No? Entonces Y aquí tenemos a Valdivia Aquí está Valdivia También va corriendo Parece que se van a pelear más bien Parecía Ok Entonces la velocidad De Valdivia Es 30 Metros Sobre segundos Eso es nada La distancia que ambos Están separados 300 Es de 300 Correcto Entonces vamos a colocar aquí 300 300 Entonces bueno Si me piden Calcular el tiempo de encuentro El tiempo de encuentro Bueno Sencillo Muchas gracias 300 entre Es la primera Es la primera y segunda velocidad Claro que sí Dios mío 50 Por favor 350 Muy bien Entonces Señora Usted Mío santo Entonces era 300 Muy bien Pero puede ser así 300 Metros Sobre Bueno 20 más Además No importa 20 Más 30 Y eso obviamente Son metros Sobre segundos Entonces me queda 300 Entre 50 Entonces al final Tu tiempo de encuentro Cuanto te da Muchachos Si es 300 Entre 50 Me quedan Nada más Dos segundos Significa 0 con 0 Y 30 Entre 5 Cuanto me da 6 6 segundos Listo ¿Complicado esto? Sí No No Sí Un poquito No Al comienzo Normal Claro Vale Ahora sí Ahora sí Vamos a poner Algo más de nivel Algo más de nivel Vamos a colocar aquí Este Paola Partió A las 10 pm A las 10 pm Bueno Sí A las 10 pm Del kilómetro Vamos a ver Un kilómetro No sé Un kilómetro 36 Supongamos que está Paola Un kilómetro 36 Y a las 2 pm 2 pm En realidad debería ser AM Esto es claro Porque no va Paola no va a salir A las 2 de la noche A las 10 de la noche AM Aquí a las 2 pm Y ya Paola Estaba En el kilómetro 356 Y me preguntan ¿Cuál fue Su velocidad? Ok Muy bien Entonces ¿Qué ideas? ¿Qué planes aquí para Paola? ¿Le aconsejan salir más tarde? ¿Más temprano? ¿Cuál será la velocidad Que tuvo Paola? ¿Qué pensamos aquí? A ver ¿Cuál es la fórmula principal Muchachos? Velocidad Ajá Velocidad Igual a distancia Sobre tiempo Si me piden Si me piden la velocidad Ok Ya tenemos la fórmula Me dicen Partió Paola De 6 De las 10 de la mañana Hasta las 2 de la tarde O sea ¿Cuánto tiempo Ha transcurrido ahí? 8 horas No, no, no Ajá ¿Cuánto tiempo? El tiempo Lo podemos sacar entonces Como que 10 O sea De 10 AM A 2 pm ¿Cuántas horas hay? ¿Cuatro? Claro 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 Entonces Como que Del tiempo De 10 al 4 O sea De 10 de la mañana 2 de la tarde Tendremos 4 horas ¿Sí? ¿Hasta ahí si se entiende O lo escribo? Para que no se les olvide ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, se entiende Listo, listo Ahora Perfecto ¿Qué pasaría con el ¿Qué pasaría ahora con la distancia? ¿Cómo pudiera calcular la distancia? Y llegó al final 356 Y partió del 36 O sea ¿Sería como que? 300 Exacto Claro Vale, claro Easy ¿No? Entonces Mi distancia Si tú haces esa resta Bueno Te queda Te queda 6 320 220 Entonces Nada Ya con esto Ya nosotros podemos Hacer lo demás ¿No? Bueno Ya podemos calcular la velocidad Que tenía Paola Ahora Subirtuyendo Los datos Vamos a colocar esto por acá Vamos a tener entonces Que la velocidad de Paola La velocidad que tenía Paola Era de Distancia 320 Entre ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? Entre 4 horas Entonces Nada Eso Podremos Significarlo Podemos sacar Cuarta Y me queda Al final 80 ¿No? Si no 80 Ahora tiene una velocidad De 80 Kilómetros Sobre Hasta aquí se entiende Está todo ok ¿Alguna duda con esto muchachos? ¿Difícil? ¿No? Qué maravilla No, no hay duda Qué maravilla Qué éxito Es una maravilla Si no hay pregunto Perfecto Perfecto Me pregunto Estamos chévere Muy bien Ahora vamos a hacer Uno más Uno más A ver De aquí Creo que a Guinea Le gusta cantar ¿No? Entonces Vamos a Que a ti te gusta Cantar ¿No Guinea La música? No, profe Sí, sí Le gusta ¿No te gusta? No ¿No? No No, profe ¿Cómo que no? Pero sé que canta También Milagros Que también canta Sí ¿No te gusta? Yo pensé que te gustaba Cantar a ti ¿No? No, profe Bueno, está bien Disculpa, papá Volocaré entonces a Milagros Milagros Vamos a ver Milagros Va a A ver Aquí hay Este ¿Qué zona De Perú Hay montañas, muchachos? ¿Quién conoce? ¿Qué zonas de Perú Hay montañas? No sé, profe Bueno, yo no sé Tampoco La sierra La sierra La sierra Pero no sé La sierra Con cabelita Ajá, ajá Hay uno que también Quiero que se conoce como Y hay un Lo que yo leí Creo que también hay un cañón Que se llama El cañón de Códica ¿No? El cañón de Códica, muchachos Sí, sí Ah, donde se murió Ciro Bueno, eso no sabía Pues Está en la provincia Se murió Ciro Es que fría Está en la provincia ¿No? En la provincia, ¿no? Entonces, bueno Supongamos Milagro va al cañón de Códica ¿No? Cañón de Códica Entonces, de Códica De Códica Y bueno Ya va para allá A pie A pie A pie Imagínate Qué bárbaro Dura siete días Ocho días Dura ocho días Ok Muy bien Muy bien Entonces Perfecto Eso es Y observa Y observa Muchos Condos Ok Muchos condos Ok Entonces Bueno, muchos condos Entonces ¿Qué pasa ahí? Milagros Sucede que Milagros Canta Ajá Milagros canta Entre Los montañas Y el eco Ajá Mira aquí Mira aquí Mira aquí Y el eco Lo escuchan A los dos segundos Y cuatro segundos Ay papá Ay papá Asu 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 Milagros ¿Para qué tú Estás aquí para el cañón? Milagros Sí ¿Por qué tenías usted que ir? ¿Por qué no te quedaste con nosotros? Ah Respectivamente Entonces Nos pregunta Ajá Vamos a ver No creo que Milagros haya ido por allá A hacer un video de TikTok No creo Distancia Distancia A la derecha ¿Puedo ir hacia la derecha? Muchachos ¿Podemos girar? ¿Sí? ¿Podemos seguir? ¿Sí? ¿No? Sí Ahí sí Ah ok Listo Listo Entonces Entonces vamos a hacer un dibujo de Milagros Vamos a Vamos a Plasmar de manera gráfica Milagros Entonces Aquí está Milagros Vamos a colocar Milagros Vamos a poner aquí Este es la taterrita Vamos aquí a A colocar a Milagros Con su cabello Y sus lentes Entonces aquí está ella Entonces Y está cantando ¿No? Entonces está cantando Ni 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 Entonces está aquí ¡Ah su profe! Aquí están las montañas Aquí están las montañas ¿No? Entonces mira A ver Qué maravilla ¿No? Aquí está Milagros Mira qué bárbaro Qué bárbaro No sé Milagros está con un vestido Entonces Entonces Vamos a pensar aquí Entonces Tiene como que Montaña 1 Montaña 2 ¿No? Entonces Se dice que El eco Lo escucha Recuerden que El eco Ella como está cantando Está transmitiendo Unas ondas sonoras ¿No? Unas ondas Que cuando llegan Llegan Rebotan ¿No? ¿Sí o no? Entonces vamos A colocar algo así Unas ondas Cha 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 Y ¡pam! Se devuelven ¿Cierto? Entonces esas ondas Se devuelven Mira, mira Qué maravilla ¿No? Entonces las que son en azul Van Y las que son en rojo Bien ¿No? Muy bien Entonces Maravilla Ok Entonces Me piden la distancia ¿No? Que hay entre las dos Entonces vamos a colocar Como que aquí abajito La distancia Que hay entre las dos Este Este tipo de problema Es muy común De la De la San Marcos Ok Este Sí Entonces tiene la distancia Ajá Y me dicen que el tiempo Ya vamos a colocar Como que el tiempo Aquí dura el total El tiempo Dos segundos ¿No? Dos Y en otro cuatro Y aquí cuatro Ok Ya va Vamos a empezar Si en uno Dura dos Quiere decir que Dura un segundo En ir Y un segundo En venir ¿No? Eso es como que lo que se Observa ¿No? O sea Va Vamos a cortar aquí Va En un segundo ¿No? Y regresa En un segundo ¿No? Que ahí siguen como los dos segundos ¿Cierto? Ok El otro te dice que dura cuatro segundos Ajá Si dura cuatro segundos Quiere decir que aquí Va En dos segundos Y se regresa en Dos segundos ¿No? Entonces así Y hasta aquí estamos Chéveres Si estamos chéveres Hasta aquí Sí Ok 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 Entonces vamos como que a pensar A pensar aquí Vamos a pensar Entonces Esta es la distancia total ¿No? La distancia total Lo que deberíamos hacer Porque desde donde canta milagros O sea Aquí canta milagros Y hay Una distancia desde aquí Para acá ¿Verdad? Y hay otra distancia Desde este mismo puntito Para acá ¿Verdad? ¿Cierto? Sí O que no sé Hasta aquí estamos bien Pero algo que tenemos que tomar en cuenta muchachos Es la velocidad del sonido La velocidad del sonido Usualmente es constante Es una constante Que la podemos sacar en Google La pueden googlear Usualmente se lo pongo como datos Como está en el aire Tenemos que tomar en cuenta La velocidad del sonido Entonces a ver ¿Quién se acuerda? ¿Quién ha escuchado? ¿Quién sabe cuál es la velocidad del sonido? Exacto Esa es la velocidad Muy bien Muy bien Excelente La velocidad del sonido Muy bien La velocidad del sonido Muchachos Es 340 metros Sobre segundos ¿Ok? Entonces Ok Bueno aquí con esto Ok Listo Entonces Lo que vamos a hacer es que Esta D Es mi distancia total Pero también tenemos Una distancia chiquitita Que sería como Mi D1 De aquí a acá Y mi D2 ¿Están de acuerdo con eso? Sí Entonces Creo que vamos a sacarlo Parte por parte ¿Ok? Entonces Bueno Si mi velocidad Es igual a la distancia Entre tiempo Tengo el tiempo Y tengo la velocidad del sonido Entonces Despejo la distancia Entonces tendré que D Es igual a B ¿Por qué? ¿No? Entonces Vamos a conectar Muy bien Entonces tendremos Mi D1 Distancia D1 ¿Va a ser igual a cuánto Muchachos? Ajá ¿Velocidad por tiempo? Ajá ¿Velocidad? ¿Y cuál es la velocidad? 340 ¿No? ¿440 ¿Por 2 segundos? Ajá ¿O por 1? Por 2 Si hiciéramos por 2 Estaríamos contando Doble distancia ¿No? Ah ya 1 Ajá Entonces hay que hacerlo por 1 Muy bien Entonces aquí vamos a poder Simplicar los segundos ¿No? Guacata Guacata Ah mira Mira Guacata Guacata Entonces al final nos queda que Este 340 Por 1 Sigan 340 Entonces es tu primera distancia ¿No? De la Bueno ¿Cuánto me daría la velocidad La distancia 2? El doble ¿Por qué? Claro Correcto Claro Sería el doble ¿Por qué? Porque La distancia 2 Esa más Una vez Está menos Esa más De la Sí Esa más Esa más Nena Esa más Esa más Mira Esa más Gracias. 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 Gracias.